La candidata al Consejo por el Partido Colombia Renaciente, Francia Milena Muñoz, hizo el lanzamiento oficial de su campaña, donde además anunció su adhesión a la campaña en la alcaldía del candidato John Jairo Gómez Aguirre. Francia Milena Muñoz es una mujer de origen humilde, vendedora, madre y líder, quien ahora postula su nombre al Consejo de Tuluá. Vengo liderando un proceso hace más de dos años, debido a que yo también fui afectada por un mal proceso de la administración y aquí estamos, dando la cara, siguiendo adelante con este proceso y colocando lo mejor de nosotros para apoyarlos a ellos. Yo quiero ser la voz en el Consejo para todas las personas que se han sentido en algún momento atropelladas y vulneradas de sus derechos, no solamente fundamentales sino constitucionales. La candidata al Consejo hizo pública su adhesión al candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, John Jairo Gómez Aguirre. Porque es un hombre lleno de valores, un hombre humilde, un hombre que se ve en la sociedad, que es un hombre solidario, que siempre ha estado pendiente del pueblo y hasta el momento él también me ha apoyado. Y le doy gracias a Dios y quiero que lo acompañemos y yo sé que toda mi gente lo va a acompañar y vamos a liderar una súper buena votación para él. Yo sé que él es nuestro próximo alcalde y creo en sus palabras, creo en sus proyectos y tengo los proyectos muy de la mano con él, por eso lo acompaño y por eso me uno en la campaña de la gente para la gente. La candidata compartió con John Jairo Gómez Aguirre y sus seguidores en un acto que se convirtió en toda una fiesta. ¡Gracias!